Las noticias más importantes por la noche. 3 de marzo del 2023, 8 de la noche en punto. En febrero, Iker y su familia viajaron a Monterrey con la esperanza de que el menor, quien padece cáncer de hígado, fuera transplantado. Sin embargo, en Monterrey, la sorpresa fue que no era compatible con su donadora y eso no se lo dijeron en Guadalajara. Ahora tuvieron que regresar y prolongar la espera. Las actividades académicas en la Universidad de Guadalajara se harán en forma regular este 8 de marzo y se dará toda la apertura para que las alumnas, maestras y trabajadoras participen en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, expuso el rector general Ricardo Villanueva. Ante el caos que sufre la Avenida López Mateos y el descontento por las posibles soluciones como un segundo piso, colectivos, organizaciones civiles y vecinales exigen que se detenga o al menos se regule el desarrollo inmobiliario en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara. El Centro Universitario de Tonalá ganó la convocatoria internacional Transform a la que convocó la Universidad de Waterloo en Canadá, enfocada en el desarrollo de un reactor para la destrucción de vinazas de la industria del tequila, un contaminante ácido y con elevado contenido orgánico. En la Señal Nacional este viernes se registraron dos enfrentamientos armados entre civiles en Matamoros, Tamaulipas. Los sicarios se dieron tiempo para rescatar a sus compañeros heridos y muertos a plena luz del día y sin que nadie interviniera. La tendencia a la baja del peso contra el dólar continúa este viernes. La moneda mexicana bajó de la frontera de los 18 pesos, un escenario no visto desde 2018. En la Señal Internacional condenan a 10 años de cárcel al Premio Nobel de la Paz 2022 el bielorruso Alex Díaz-Liat-Skay. La Organización Mundial de la Salud llama a todas las naciones para aportar información respecto al origen real del COVID-19. Aclara que no quiere repartir culpas, sino proteger al mundo de nuevas pandemias. En la Señal Deportiva, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Luis Hamilton, de la escudería Mercedes, formará parte del Gran Premio de Bairén, primera fecha del campeonato 2023, bajo autorización médica muy peculiar.